Durante las cruzadas los caballeros templarios vivieron durante largos periodos de tiempo en países del Oriente Medio y ahí fue el profeta Mahoma y esto es como comenté anteriormente por el contacto que tuvieron los templarios con Oriente Medio y también con los sarracenos en su viaje a Tierra Santa. Hay quien dice que el origen de Baphomet representa la cabeza embalsamada de Juan el Bautista y también por otro lado podría ser en referencia al monte Golgota que fue donde Jesús de Nazaret fue crucificado. Este es el monte Golgota y aquí se puede observar como si hubiese la imagen de una cabeza o de una calavera. Si voy muy rápido o quieren parar o ir comentando algo, adelante ya. Respecto al significado de la palabra Baphomet podría venir del término griego Baphometis que significa el bautismo de la luz o el bautismo de la sabiduría. Y por otro lado también el Baphometis se podría leer al revés y de acuerdo a la cabala fonética está compuesto por tre abreviatura. ¿Qué significa? Dios es el templo de la paz entre los hombres, nombre por el que fue conocido el templo de Salomón. Por otro lado también, Baphomet para el temple es el símbolo alquímico de la piedra bruta. La piedra bruta se asocia con el escudero al que hay que esculpir y darle forma en el camino del peregrino. Por otro lado también, Baphomet es el portador tanto de la luz solar, que es la energía masculina, y de la fuerza lunar, que es la fuerza femenina. También se podría representar como un ser andrógino al representar estos dos principios. Ya, mira, aquí vamos a ver algo, porque si bien habíamos dicho anteriormente que Baphomet no es el símbolo, o sea, no estaría relacionado directamente con la imagen de Elipha Levy, si con esta imagen podríamos hacer como algún análisis de cuáles son los principios alquímicos que podría estar representando Baphomet. Como pueden ver, aquí en sus brazos tiene dos palabras, que es Solvecoágula, que es la síntesis de la alquimia. ¿Qué quiere decir Solvecoágula? Deshacer para crear, o convertir la piedra en oro, el hombre profano en iluminado. Sus manos, una se dirige hacia arriba y la otra hacia abajo, que es el principio de cómo es arriba, es abajo. Y por otro lado, se representa el ser andrógino, es decir, tiene rasgos tanto femeninos como masculinos. Por ejemplo, tiene un brazo más masculino, este de aquí, el que lleva el Solve, y otro más femenino, de coágula. Por ejemplo, tiene pecho, o se podría representar los genitales, que lo podríamos tener acá. Bueno, con este ser andrógino estaría representada la diada cósmica, o la unión armoniosa entre la dualidad originaría de la creación. Lo masculino, lo femenino, lo activo y lo pasivo, el espíritu y el alma. Ahora, entre los cuernos, tiene una llama, la de acá, que estaría representando la luz del equilibrio universal. Como comentábamos antes, los genitales, que estarían representando el caduceo de Hermes. Y estaría representando a su misma vez la activación de los chakras. Bueno, aquí también dentro de esta imagen hay un símbolo que es bastante importante, y es la estrella que tiene en la frente, que es la estrella de cinco puntas. Apuntando hacia arriba, es el símbolo sagrado de la armonía del cuerpo y del espíritu. La estrella representa el hombre, o sea, es la estrella, representa el hombre que ha llegado a ser perfecto. Es el símbolo mágico de la unión y la síntesis. Y a su misma vez muestra los elementos alquímicos, que son el agua, fuego, tierra, aire y espíritu. ¿Qué significa cada uno de estos elementos alquímicos? El agua representa la emoción, el fuego representa el impetu de la voluntad, la tierra representa el cuerpo, el aire, la mente y el espíritu, el éter. Este símbolo, la estrella de cinco puntas, a su misma vez también se convirtió en un símbolo de conocimiento y de perfección, de unión y síntesis. Y se reconoció en el cuadro, o sea, Leonardo da Vinci lo reconoció bien en su cuadro o su dibujo del hombre del Vitruvio. Por otro lado, también quería hacer mención, aunque no lo puse como imágenes, de la relación de esta imagen que acabamos de analizar con dos cartas del tarot. Una de ellas es el mago, o sea, reflejando temas de los brazos, uno hacia arriba y otro hacia abajo, ¿ya? Y la carta del tarot del diablo. Aunque, por lo general, esas cartas del tarot representan esta estrella justo al revés, que sería más como satánica. La repercusión de Baphomet y el juicio de los hermanos templarios. La afinidad de los templarios con los musulmanes facilitó a la iglesia católica que lo acusara por adoración de ídolos alejados del catolicismo y de la herejía. Específicamente, hubo acusaciones directas que se vertieron en base o en referencia a Baphomet, que no era más que la adoración o el culto a una cabeza. En ese juicio se dijo que, obviamente, estaban adorando quizá al diablo. Durante ese periodo comprendido, de 1307 y 1314, los hermanos de la orden fueron sometidos a tortura, confesando en algunos casos y bajo coacción la adoración de Baphomet. Posteriormente se desdijeron y fueron quemados en la hoguera. Nada más que decir en este tema, que yo creo que ya lo hemos hablado en varias ocasiones. Otra de la análisis que encontré fue del Baphomet templario, que sería la imagen que aparece aquí, que serían como tres caras, o sea, tres caras como en una misma cabeza, con el Cristo trifaz, que estaría representando la Trinidad. Que es decir, Dios es la unión del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esta imagen del Cristo del Trifaz era muy común hace más de mil años. Este es uno de los pocos cuadros que van quedando, o sea, que es uno de los pocos cuadros que sobrevivieron y está en el monasterio de Tulebras, en Navarra. En el centro se puede ver como una imagen de Jesús, con un manto rojo y con esas tres caras, muy parecida a la primera imagen que estábamos viendo, que sería el Baphomet templario. Como les comentaba, en la Edad Media, la Trinidad de los Tres Rostros había sido denunciada por el teólogo Gerson como sacrileja y monstruosa. Entonces, fue condenada en el Concilio de Trento y en 1628 se prohibieron formalmente este tipo de imágenes. Se calificaron como heréticos y se hizo quemar todas aquellas imágenes que se encontraran con un Cristo Trifaz. Algunas de las imágenes de Baphomet que encontré está fuera de la Catedral de Notre Dame. Este sería como bien parecido al Baphomet que analizamos en relación a la alquimia. También en los pórticos de la iglesia de San Miguel, aquí si lo pueden ver, hay como una cabeza. O sea, es como una cabeza con barba. Estaría también haciendo alusión al Baphomet templario. Esta es una iglesia templaria, por si acaso. Y, por supuesto, en el Convento de Cristo, en Tomar también está. O sea, aunque aquí aparece solamente como en una ventana, pero es bastante común dentro del convento en sí. El encontrarse estas cabezas, o sea, como sigue la cabeza con barba. Entre otros enclaves templarios con adoración a la cabeza o a la calavera, encontré todo esto. O sea, estas imágenes son como bastante, no sé, como bastante espeluznantes. Ya, por ejemplo, esta aquí es una cabeza que, o sea, por lo que estuve como averiguando, es una calavera que después como que la cubrieron de una especie como de plomo o algo, ¿ya? Está en Soria y es uno de los santos que adoran en esa zona, es San Saturio, ¿ya? Se cuenta que mil años atrás los templarios adoraban esta imagen y en esta zona, que también fue en clave templario. Otro, por ejemplo, es San Gregorio Ostiense, en Sorlada, Navarra, y San Guillermo de Óbano, en Navarra. Y aquí igual le voy a pedir colaboración a la hermana Fabiola, que ya tuvo la suerte de estar en la capilla Roslin. O sea, en el pilar del aprendiz se dice que bajo el pilar del aprendiz estaría enterrada una cabeza. De hecho, tiene una inscripción que dice aquí, bajo este pilar se encuentra la cabeza de Dios. Si bien hay como diferentes teorías, unos dicen que sería la cabeza embalsamada de Juan el Bautista y otras fuentes indican que es la cabeza de Jesús de Nazaret, ya, que también fue embalsamada y custodiada por los templarios. Y como por último, una aclaración. El Baphomet de Lifaslevi está basado en el dios Pan de la mitología griega. Aquí les dejo como la imagen para que puedan ver que Lifaslevi no era, o sea, no tuvo una gran iluminación. Y eso fue todo. ¿Hermana Vero? Dígame. ¿Ha finalizado? Sí. Excelente. Mis hermanos, ¿hay alguno que tenga dudas respecto de la presentación? ¿Alguna consulta? ¿Alguien que quiera agregar, hermana Fabi? ¿Y ahí sí? Ya, ocurre con la imagen del Baphomet que les comentaba. El mudra que tiene las manos. Es típico que se ha representado Cristo con esa imagen, ¿cierto? De bendición. Y lo otro que se dice, ¿cierto? Es que este Baphomet estaría en el punto de transmutación. Que es justo el punto intermedio que nos habla Don Blaymir, ¿cierto? Que uno puede o evolucionar o involucionar. Y de ahí las manos arriba y abajo, ¿cierto? Que te hace elegir, ¿cierto? Sin juzgarte si tú quieres evolucionar o quieres involucionar. Es decir, en esta imagen se tomaría un poquito en consideración que el pecado no existe. Solamente es tu elección la que toma, ¿cierto? De poder o subir o bajar. Recordemos que este personaje, ¿cierto? Representa al ser humano en términos generales con la conexión, con la iluminación, ¿cierto? Es un poco decirte que tú tienes un poco las capacidades, ¿cierto? Divinas para poder elegir, ¿cierto? Y que no hay que tener ni miedo ni culpa de lo que puede ocurrir. Ya va a ser tu elección. O sea, finalmente, bueno, los alquimistas dicen que si uno la embarra, ¿cierto? La única, el único infierno que se va a vivir va a ser aquí la Tierra de nuevo. Va a ser otra vida más en vez de unirte, ¿cierto? A la fuente, de unirte al Padre. Es decir, eso es lo único que te dice la alquimia en general. Claro que no se puede exteriorizar, ¿cierto? Para la mayoría de la gente porque si no, la mayoría de la gente que no tiene la conciencia de esto va a empezar a matar, va a hacer un montón de cosas, a robar, total. Hay que vivir y no va a pasar nada más. O sea, de ahí la necesidad de las religiones que sean enseñanzas morales para que se mantenga un orden, ¿cierto? Establecido. Y de ahí también que los templarios, ¿cierto? Bueno, cuando lleguen ustedes a caballeros, la mayoría, se van a empezar a dar cuenta de que se habla mucho de la sinarquía. Es decir, nosotros no podemos ser anarquistas bajo ningún sentido. Los templarios tampoco lo fueron. De hecho, cuando lo iban a asesinar, ¿cierto? A buscar para hacer el juicio en el año 1307, ellos no pelearon, ¿cierto? Teniendo las facultades de haber ganado esa pelea de inmediato con el, con la, de haber, ¿cómo se llama? Peleado contra la religión y contra la monarquía en Francia. No lo hicieron, porque ellos no eran anarquistas, no podían ser anarquistas. Lo mismo ocurre hasta el día de hoy. No se puede, nosotros teníamos que pensar, ¿cierto? En una sociedad piramidal. Ya la anarquía no funciona. Eso, bueno, como les digo, eso no lo digo yo, eso está en los escritos templarios antiguos que se mantienen y que ustedes lo van a ver cuando lleguen al grado de caballeros. Ya el tema, bueno, retomando, va a formar, ¿cierto?, la importancia, como muy bien lo decía Avero, radica en la cabeza, ¿ya? Si nosotros nos vamos a la cultura oriental, en la cabeza está uno de los calentadores principales que se llama, ya, o atanores occidentalizados, que es de los lugares que uno utiliza, ¿cierto?, para poder trabajar sobre su cuerpo y poder ser más perfecto, ya, trabajar su materia y poder transformarla, poderla, disolverla y coagularla. De ahí, la imagen que Montovero, ¿cierto?, de los brazos baphomer que dicen solvicoagula, eso es disolver y coagular. Ya, eso se refiere a la materia. La materia es la que hay que disolver y coagular, los bajos instintos, ¿cierto?, las pasiones, todo lo que nos llamamos un poquito, ¿cierto?, a la parte más salvaje, más animal del hombre, eso es lo que hay que disolver y coagular. Eso se hace mediante la sabiduría, mediante la cabeza, ¿cierto?, y de ahí la importancia, ¿cierto?, de la cabeza. Y por eso el baphomer también es representado como una cabeza, en la cabeza donde se guarda la sabiduría, donde uno puede cultivar, ¿cierto?, la templanza, la fortaleza. Y en ese sentido también es importante, ¿cierto?, el culto que siempre se le hizo a las cabezas, ¿cierto?, sin ir más lejos. Aquí hay varios hermanos que conocen la historia, ¿cierto?, del Templo de Salomón, ¿cierto?, cuando se crea, en la historia de Iram, ¿cierto?, y cuando golpean a Iram, ¿cierto?, en la cabeza es donde finalmente él muere, pero trasciende, porque también en la cabeza está la sabiduría, eso es lo que pasa, eso es lo que ocurre, es una sabiduría sana. Y eso se supone que es el camino de la escuela iniciática, empezar a trabajar de una sabiduría sana, porque hay cosas que se pueden desviar, ¿cierto?, y en vez de ser magos van a ser flujos, y no es la idea, o sea, la idea, ¿cierto?, es pensar bien en la humanidad, y es un poquito el llamado a qué brazo del Baphomete nosotros queremos elegir. Eso es, hermanos míos, aporte. Disculpa, ¿puedo hacer yo una intervención? ¿Puedo hacer yo una intervención? No. Sí, por mi parte, quisiera comentar lo siguiente, lo que ocurre es que me intenté conectar por el computador, pero no me resultó, ¿cachai? Entonces quería hacer una relación, más que nada por las cartas del tarot que mostró la hermana Vero. Una, por el lado del número 15, la muerte, ¿por qué se hace la relación con Baphomete? Porque es, obviamente, lo voy a comentar primero, pero es porque es la primera experiencia de trascendencia, y por eso viene el mago, que es el número uno. Quería mostrarle unas cartas que junté, que no sé si las alcanzarán a observar en mi computador, pero primero quería mostrarles estas, ¿las alcanzan a ver? ¿Alguien que me responda? Sí, sí, sí. Sí se ven. Ya, bacán. Ok. Acá tenemos el, un poquito más. Espérate un poquito más, dijo Ricky Martin. Ya. Entonces ahí, bueno, tenemos el, como les mencionaba, la carta 15, que es la carta de la muerte, representaría en este caso, a través de la relación con Baphomete, la primera experiencia de trascender, de trascendencia, o sea, es como la primera caída, lo que decía nuestro hermano Eduardo, en el fondo, de alguna forma, lo que se busca a través de esta, de esta adoración a la cabeza, que, que luego voy a explicar un poquito de lo, de lo que yo también estuve investigando, con respecto al poder trascender, y alcanzar un, un nivel más elevado de conciencia, en el fondo. Entonces acá tenemos el, el tarot de Marsella, que es el más conocido de todos, y el tarot de Rider White, ya, que es este, que está aquí al ladito, derecho de la pantalla. Entre ellos, vamos a ver similitudes, cosas muy, muy parecidas. Eh, eh, sus cabezas están rodeadas por un símbolo, del infinito, el ocho, que, que lo conocemos todos, sobre sus mesas en particular, se están entregando las herramientas, para que, para que cada uno de nosotros, podamos trabajar con ellas. Eh, si nos vamos a otros tarot, quise traerme también, uno que en particularmente, a mí, a mí me gusta, que es un tarot afro-brasilero. Este es el, el, el arcano uno, el mago, lo alcanzan a ver bien, en donde baja desde el cielo, una mano que toca la cabeza, de este maestro anciano, y que está tirando unas rochas, que son unas conchitas, que, a la, con, que con ellas hace lectura. Eh, y también tiene sus implementos de trabajo, con los cuales trabaja a través de las hierbas medicinales, a través de la sabiduría de, de nuestra madre tierra. También les voy a mostrar otra carta, el arcano número uno, de un tarot celta. Y a su vez, el mayichan de, un tarot egipcio. Vemos las mismas situaciones. Ellos están sosteniendo con sus manos, elementos que los llevan supuestamente, a la conexión y a la trascendencia, para alcanzar un nivel de sabiduría más elevado. Y a su vez también sobre sus mesas, vemos elementos con los cuales se trabajan. Si ustedes se fijan, el logo de nuestra orden en el WhatsApp, tiene algo muy similar. Tiene un templario, el cual está, eh, inclinándose hacia este altar, en donde también están sus herramientas de trabajo. Eh, quería comentarles, o más que nada, leerles algo, que justo el día de hoy, estoy terminando de leer un libro, y es súper importante, porque hay una imagen de la hermana Vero, que mostró, que muestra el caduceo, a través de, de una persona que, que está sentada en posición, en su casana, que es la postura fácil en el yoga. Eh, a ver, aquí está. A través de la, de la, en la India, se hacen unos rituales, que se llama pancha karma. Pancha significa cinco, y karma significa acción. A través de estas cinco acciones, lo que buscas es equilibrar, tus diferentes estados en el cuerpo, que son tres, que se alimentan, o sea, que cada uno, es el reflejo, de un complemento energético. Por ejemplo, ella hablaba del viento, en una slide, no sé si la puedes colocar, hermana, porfa. Dime qué te busco. En donde tienes los elementos. Dame el nombre, espérate. No, es que aparece, aparece el espíritu, el agua, la tierra, es más que nada, porque quisiera hacerle la relación con otras culturas. Te lo busco en Google, por eso te digo. No, ah, la Vero se salió. No, 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 estoy aquí. ¿Qué foto? Ah, no, tengo la foto, la slide, que muestra los elementos Vero. ¿Esta? ¿Esta? Ah, no, la del elemento. La de la estrella, con los cinco elementos, esa, exacto. Ahí hace una relación súper importante, que en la India es muy sagrada. Se dice que nuestra constitución física está conformada por estos cinco elementos, y que cada elemento está marcado en una persona o en otra de mayor forma. Por ejemplo, el espíritu en este caso se referencia al éter, y el éter está en todos nosotros, en el aire, en las cosas, la parte que no se ve del elemento y que lo une es éter. En relación al aire, se hace relación con Vata, que es un docha del Ayurveda, que hace relación con la mezcla del aire, quienes son de características Vata, tienden a ser más volátiles, como que se van, tienden a hacer muchas cosas y no las concluyen. Y así cada uno de estos elementos se va relacionando con una esencia o una característica de persona, que se llama Guna. Guna significa característica. Y en relación a ello, quería mencionarles un texto, en donde uno de estos Panchakarma se llama Nasya, que es la administración nasal, es un tratamiento que se realiza con un fin en específico. La nariz es la puerta al cerebro, y por lo tanto a la conciencia. Prana, la fuerza vital, entra en el cuerpo a través del aliento, viaja al cerebro, y mantiene las funciones sensoriales y motoras, y actividades mentales como la memoria, la concentración y el intelecto. Una prana trastocada perturba la mente y puede provocar síntomas como dolor de cabeza, convulsiones, pérdida de memoria, y una reducción en la percepción sensorial. Bueno, y ahí en adelante habla como características y lo que alcanza a lograr esta técnica. Pero es más que nada para indicarles que, en el fondo, el cruce que se hace entre Baphomet, indicando las herramientas que se entregan y el trabajo que se haría cuando una persona ingresa a ser escudero a la orden, en el fondo es esculpirse a sí mismo y también conocerse. Not sete ipsum, conocete a ti mismo, conocerás el universo. Así que, eso, esa es mi intervención. Súper, gracias hermana, que es bueno que lo que podamos, nosotros tenemos conocimiento, aportarlo. Hermana Mónica. Hola, buen día a todos. También hice lo mismo de entrar, de querer, por eso me demoré, porque quise entrar en el computador y no hubo caso. Así que, por eso llegué tarde. Pero quiero, quisiera hacer unos aportes a algunos conceptos que mencionó Eduardo, en relación, en relación, en relación, lo dijo muy, muy a la rápida, y yo quisiera concentrarme en eso un poquito. Se habla mucho de la mente, de la mente activa, en fin, para sostener un trabajo espiritual que nos permita sentir que estamos evolucionando, necesitamos tener el atanor siempre encendido. ¿Y qué es el atanor? Es como un bracerito, imaginemos un bracero, que siempre estamos aportando el carboncito para que permanezca encendido. Eso significa que cuando yo, si yo mantengo ese atanor siempre encendido, significa que siempre estoy atento a los estados de conciencia míos. Es decir, a todo lo que estoy haciendo, lo que estoy realizando, porque la hermana Fabiola recién hace mención al conocerte a ti mismo. Las religiones en general, porque por ahí decía, alguien preguntó sobre las religiones, las religiones permitieron que domesticara al ser humano, porque en los principios del inicio, digamos, de este ser humano, al inicio éramos unos bárbaros. Y algunos con un poquito más de conciencia entendieron que había que civilizar de alguna manera al ser humano. El miedo. El miedo, bueno, y precisamente no es que nos domesticara el miedo, sino que a través del miedo, produciéndonos miedo y mucha culpa, nos domesticaron. Y así hemos permanecido hasta los tiempos actuales. Pero como estamos en una nueva era, la nueva era de acuario, la era de acuario empieza a hablar ya del corazón. Y a partir del corazón, es como se hace lo de arriba, es lo de abajo. Es decir, si yo logro conectarme con la unidad más pura, la unidad universal, por decirlo de alguna manera, yo voy a empezar a dejar que la carne me someta, que los miedos me sometan, las culpas, nuestras creencias, y nos empecemos a hacer cargo de ello y a avanzar, a evolucionar. Entonces, el atanor, si yo lo tengo siempre encendido, ¿qué es tenerlo encendido? Estar consciente, estar consciente de las reacciones, estar consciente de mi hacer y de mi quehacer constante. Y es muy difícil. Si no me lo propongo, pasa. Y me meto en la vorágine, en la inconsciencia del actuar y todo eso. La pandemia que estamos viviendo no es fortuita. Es un llamado a conocernos a nosotros mismos. ¿Ya? Y es fundamental, el hermano Prior habló de la pirámide. La pirámide significa jerarquía. En el mundo, en todo orden de cosas, hay una jerarquía siempre. Y no es que nosotros estemos para ser mandados o para mandar, sino que todo tiene un orden. Y mirar ese orden es nuestro llamado. en todo orden de cosas, en todo, en todos los órdenes, hay jerarquías, hay pirámides. ¿Ya? Y como decía el hermano Prior, no podemos vivir en la anarquía y por eso surgieron las religiones. Por eso el peso que tuvo la religión católica a partir de todos nosotros, que nos volvimos corderos. y yo decido si soy cordero o si soy el león, por poner un animal en realidad. Entonces, la la pandemia, como alguien está colocando, la Vero, la Vero, ¿tú colocaste algo de la de la pandemia? La pandemia también es un control, sin duda que es un control, pero es un control que nos llama a hacernos cargo de nosotros mismos, a no culpar a nadie de todo lo que está pasando, sino a mirarme. La prueba de ello es que hoy día las grandes dificultades que se están viviendo es cómo convivo con mi pareja, cómo convivo con mis hijos, cómo se conviven en familia. Esa es la gran mirada de toda esta pandemia. No es fortuita, no es casual. Convivir con uno mismo, esa es la gran tarea. Ese es el llamado. Bafometo tiene todas esas opciones y tiene que ser una imagen, una imagen fuerte para que nos hagamos consciente de lo que somos. La imagen del Bafometo es eso. Es una imagen súper, súper confrontacional que te lleva a decir wow, no, yo no soy eso. Quizás, quizás. Hoy día, yo creo que cada uno está descubriendo qué es en sí mismo. Y no quiero dejar la última parte. La respiración es lo único que te calma hoy día. ¿Qué significa eso? Que la respiración tiene que ser abdominal. Tengo que hacerme consciente de que respiro cuando mi panza se infla. Y tengo que hacerme consciente que exhalo cuando mi panza se hunde. Cuando yo me hago consciente de la respiración, me hago consciente en todo. y me calmo. Porque te te invita a saber quién eres. Eso, mis hermanos. Muchas gracias por haberme escuchado. Llegué tarde, pero había que hacerlo. Un gusto escuchar. Un gusto verlos. Lo que dice Mónica, lo que menciona Mónica con la respiración, o sea, dentro de todo lo que puede uno investigar, es así. La única forma, como indica nuestra hermana, de poder centrarte, de poder relajarte, de poder encontrarte contigo mismo y observarte es a través de la respiración. Y por eso a lo mejor voy a ser redundante, pero la meditación sea de 5, 7, 10 minutos diarios, es la única forma en donde tú aprendes a escucharte, aprendes a conectarte contigo mismo. La idea obviamente es poder ir calmando quizás la mente porque los pensamientos siempre van a estar. Hay un mensaje de Ocho en un libro que él escribe que se llama Meditación, en donde Ocho comenta cómo poder calmar la mente, y dice bueno, cuando sientas ese bombardeo de información que te llega porque a todos nos ocurre, déjalos estar. Van a llegar a ti y solo se van a ir. Pero la única forma de que tú aprendas de alguna forma a gobernarte es a través de la meditación y del uso de la respiración, haciéndote consciente que estás inhalando y que estás exhalando. se dice que a través de la respiración consciente tú activas tres nadis en el cuerpo, que creo que lo mencionamos en el retiro anterior. Una fotografía que tenía, que tiene Vero en su presentación, como les decía anteriormente, tiene un hombre sentado en postura cómoda, como se llama, con sus piernas cruzadas, en donde vemos pasar un caduceo y esa energía al pasar por la fosa izquierda es una energía femenina, una energía lunar que genera que genera procesos de eliminación y depuración y a su vez enciende este navi que se llama Ida y por el otro lado al respirar por la fosa nasal derecha izquierda me confundí con la imagen de la Vero al respirar por la otra fosa nasal enciendes tu lado una energía masculina que es una energía solar, una energía cálida de transformación y destrucción o sea que tú vas limpiando y depurando para regenerar al mover estos dos nadis en tu cuerpo por eso la importancia de respirar por nariz generas el flujo de energía a través de este caduceo por otro navi que se llama Chuchutna que es por donde nace y florece hasta alcanzar su punto máximo en su parte física que sería nuestra coronilla por donde transita la energía kundalini estas tres navis son los que alimentan y dan forma para que la energía pueda fluir en tu cuerpo voy a intentar buscar el texto de ocho para poder enviárselos se los voy a escribir y porque de verdad que es súper interesante y da un ejemplo más menos claro a seguir de cómo poder controlar la mente porque uno a veces está frente a una discusión o frente a un conflicto con una X persona o con una X situación y uno tiende a culparse a tratarse mal y ahí obviamente vienen otras cosas detrás pero en el fondo lo que quiero decir es que te tienes que dar la milésima de segundo antes de pensar y actuar o sea piensas que diga y luego reaccionas y esa reacción puede tener diversas consecuencias un efecto imborrable para tus hijos un efecto imborrable para tu pareja un efecto imborrable para ti porque eso es el karma esa acción lo que tú vas generando en el proceso del día a día en tu vida que bueno eso por agregar gracias hermana Fabiola es súper súper bueno y que a través de nuestra experiencia también podamos compartirla con el resto el hermano Eduardo va a hacer una acotación y también después yo chiquillos más que todo compartir con usted una teoría yo no la he leído en ninguna parte yo no la quiero compartir con usted una teoría que tengo respecto a que Baphomet significa el templo cierto de Salomón y muchas veces las religiones se imitan o se arremetan cierto ese templo como por ejemplo en una logia o en una catedral o lo que sea se imita cierto lo que es la cabeza porque dentro de la cabeza es donde se trabaja la sabiduría cierto y donde se puede trabajar también la no sé los defectos propios de la carne escucha es interesante también lo que dice la Fabi cierto de que bueno y paralelamente nosotros tenemos el atanor cierto que decía Mónica que también hablaba de eso se mantiene encendido con buenas acciones con conciencia y con meditación ya hay distinto tipo de meditación y eso es lo que llamamos poquito el sol bicoagula si nos damos cuenta también hay muchas cartas de tarot son representadas las columnas J y B cierto Hakim y Boa son representadas con distintos colores una blanca una negra una representa espiritual otra representa la parte material cierto y también haciendo un paralelismo cierto con la respiración durante el día nosotros tenemos una ventanilla de la nariz más cerrada que otra y cambia la noche cierto y se abre la otra y se cierra la que está abierta durante el día es un fenómeno que ocurre en el cuerpo humano se hace ese cambio cierto y compartir mi teoría o sea muchas veces tal vez podemos asociar cierto las columnas bajo J y B cierto a las fosas nasales ya eso eso podría ser también una una explicación de esta si es que es el templo en la cabeza cierto que ya sabemos que eso significa Baphomet sería interesante tal vez darle una vuelta a ese tema que nosotros para ser seres humanos tenemos que haber respirado un segundo siquiera bajo la legislación de Chile por lo menos y es lo que efectivamente nos permite disolver y coagular en la respiración consciente en la en la meditación eso es chiquillo ya super gracias hermano prior mis hermanos también quiero acotar desde el punto de vista mío que esta relación cierto que cuando uno ve el diseño de Baphomet no sé si pueden ver algo que voy a mostrar ven no no se ve no se ve no se ve no se ve ahí ahí ahora sí alguien tiene acoplado el Eduardo con la Tiffy no se junten y ahora ahora pueden ver lo que tengo en mi pantalla no es Tiffy se ve negro ahí sí ah no ahora sí el macho cabrilla sí cierto que por ejemplo desde un punto de vista de alguien que no tienen como conocimiento espiritual cierto así desde la simple presencia podemos ver que tiene como un cierto dejo de imposición como media maligna cierto porque antiguamente también como hablamos cuando hablamos de las catedrales las gárgolas también representaban como el temor que la gente tenía que tener entonces la posición que tiene lo que yo quiero señalar que existe la vinculación con Jesús que también hace la misma posición de hecho no puedo encontrar la imagen donde Jesús también sale con alas pero está dentro de nuestra mente porque siempre se ha mostrado imagínense acá a Jesús de hecho hay una posición de él de Baphomet también sentado con un con un niño como adorándolo también entonces esta relación que a la que me refiero voy a dejar de compartir un segundo ¿deje de compartir? ¿deje de compartir? sí hermana dejaste de compartir ya super lo que le estaba señalando es que esta esta relación está en la está en la misma biblia yo me acordaba que estaba en Isaías pero lo encontré y está en Isaías 14 en el número 12 que dice como caíste del cielo o lucero hijo de la mañana cortado fuiste por tierra tú que debilitabas la gente entonces hay una relación espiritual también acá que se representa a través de 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 Baphomet y que no necesariamente tiene que ser algo maligno sino que también hay algo trascendental trascendental que digamos que tenemos que nosotros ver más allá de esa imagen que se representa es lo que viene como explicaba la hermana Vero lo que lo que trae en realidad envuelta esa imagen y que a mi juicio está muy relacionada con Jesús de acuerdo a a los pasajes también de la biblia que se relacionan con este mismo Baphomet que también en Génesis se habla de él no recuerdo el número y quiero dejarles presentes palabras que son para recordar de Baphomet que son principales como los principios herméticos que representa como es arriba es abajo cierto que es la dualidad que también está representado por la palabra que es androgino androgino que es eso cuando se reúne los dos sexos en uno solo ya entonces también representa otra palabra importante que es la magia la sexualidad ya la vida y la iluminación personal ya entonces quiero que también eso nos quede grabado que es lo que nos representa también el Baphomet y que desde mi punto de vista está muy relacionado a una representación que en algún momento si Isaías estaba antes de Cristo venía ya relacionado con lo que venía con Jesús ya desde la parte más espiritual y cristiana desde ese punto de vista lo veo yo no sé si alguien más quiere aportar algo ya hermano Luis no hoy día no vas a tener permiso para hablar no no como ustedes se dan cuenta el Baphomet tiene un brazo hacia arriba hacia abajo dice disuelve coagula pero algo mucho más sencillo que eso es como tú eres tú eres adentro ya significa que tú vas a representar tu mismo interior ya entonces todo lo que tú hagas en tu vida personal es lo que tú sientes en el interior es sin importar lo que tú quieras mostrar hacia afuera nunca va a ser lo que tú sientas hacia adentro entonces el Baphomet te muestra o te trata de mostrar que es tu propia imagen es lo que tú demuestras hacia el mundo ya yo tengo una teoría que que es yo o las personas que son un poco más iniciadas siempre vamos a ver más la parte interior que la parte exterior una mujer como dice la mona que se viste de esa edad mona saquea ya nunca va a mostrar más de lo que es ya y eso se ve se siente se reconoce y más hay un tema que dicen que entre los iniciados se reconocen así que yo creo que entre todos siempre vamos a ser lindos ya así que eso es te agradezco mi hermano por tratarme de mona el hermano ¿quién hay? el hermano José pobre mis hermanos que están sin el micrófono que no pueden reírse ya mis hermanos ¿hay alguien más que quiera aportar algo? ¿nadie más? ya super espero que que le haya quedado grabado la importancia que representaba FOMED y como le decía las palabras clave elementos clave que tenemos que tener presente como templario agradezco la presencia no sé ¿qué onda en mi micrófono? ah el Claudio está bien no 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 el Claudio mandó un mensaje voy a orar por ustedes mis hermanos que están sin micrófono oiga y aprovecho también de de darle las gracias por aquellos que nos podemos unir en oración sobre todo por estos momentos que familiares cercanos nos han pedido orar por ellos no sé si el hermano Fernando nos puede comentar cómo le fue con con el familiar si salió bien la operación pero aún estamos en espera porque una vez que salió de la cama del pabellón y directamente fue conectado un ventilador mecánico entonces ahí estamos con el tema de la evolución porque ha sido más fuerte el tema de la infección que se encuentra en el torrente sanguíneo entonces de cierta manera está afectando también los otros organismos entonces estamos estamos en espera todavía todavía no tenemos algún pronóstico el pronóstico aún es incierto pero tenemos toda la fe de que de que va a salir todo bien eso ya muchas ya muchas gracias hermano Fernando no te habíamos podido consultar por eso aprovecho ahora y bueno el hermano Hugo había hecho las otras peticiones que una dentro de los que había familiar era su madre que ya como le había comentado tiene 100 años entonces bueno dentro de lo que ustedes puedan cierto en sus meditaciones oraciones ya siempre tener presente a los familiares de nuestros hermanos templarios también que son parte fundamental y base de nosotros gracias hermano Luis después voy a hacer ese comentario y también quiero aprovechar de comentarles que don Vladimir no puede estar en esta exposición porque tiene otras cosas con la universidad pero a los hermanos que están presentes él me indicó que les avisara primero que iba a estar ausente que pedía mil disculpas a la hermana Vero que era la presentadora también me indicó que él va a hacer tres veces al mes vamos a comenzar con un curso ya que es para aquellos que quieran pertenecer a la iglesia ya porque no sabemos si tenemos retiro o no entonces era la forma de poder iniciar a gente que vaya a ingresar y se va a hacer a través de curso de esta misma forma tres veces al mes en donde se van a trabajar lo fundamental que había conversado cuando estuvimos en reunión con él que son los cuatro evangelios cierto de la Biblia la carta de Santiago de San Juan y la carta de Santiago ya entonces vamos a estar hasta diciembre en un curso para aquellos que quieran pertenecer a la orden con el primer nivel que va a ser de diácono ya eso me dijo que le informara o que quieran entrar y poder saber un poco más de la parte cristiana cierto que nosotros tenemos como templario y verlo desde el punto de vista templario también templario cristiano que se llama y bueno para finalizar agradecer a la hermana Vero excelente presentación fue muy precisa aplauso para ella reacciones por favor like corazones like y agradecer a todos los hermanos que pudieron estar presentes como mandan las manos abajo en reacciones aquí no bueno y bueno para cerrar sorry no era para aprovechar la instancia también de pedir por quienes están perdiendo familiares en esta situación o sea Dios ha escrito el camino para cada uno sin embargo para los que quedan a veces el proceso de pérdida es doloroso y lamentablemente tome conocimiento de que un muchacho de 13 años falleció el día de ayer por coronavirus creo que es la primera muerte de un de un niño en Chile así que igual es súper importante también mantener oración por todas estas personas que están pasando un proceso complicado que tienen familiares enfermos y también el llamado a conciencia a través de la oración para que la gente se puede permanecer en casa se quede y no salga eso hermana te pusiste a orar amén se fue la hermana a Tiffany bueno y eso ha sido por hoy chiquillos se fue la Tiffany no es que tiene el micro desconectado ah lo tiene desconectado ya no pero eso que no es una buena oración y todo y nada pues darle las gracias por la participación chiquillos por las intervenciones de todos por poner la atención y cualquier duda o consulta que exista ustedes saben que siempre sus hermanos van a estar abiertos a apoyar y si no lo sabemos lo vamos a investigar pero lo vamos a descubrir igual no más me parece super hermano Luis yo te estoy mirando te tengo en la mira te voy a poner ausente el día de hoy y a mis hermanos le pido por favor a la hermana Fabi y al hermano Luis y a la hermana Mónica y al hermano Edu si quiere se pueden quedar conectados por fa al resto de hermanos abrazos ya cortenla un gran abrazo que discriminado oye organicemos otro otro HH virtual estuvo muy bueno el otro día si podríamos yo y yo hermano Gustavo abrazos Gustavo te extrañamos nos vemos chiquillos un gran abrazo que estés muy bien chao Felipito que bueno que Claudia ya no tenía micrófono gracias gracias Adiós.